Tienes ahora los motivos para ver Que tú jamás sobras bien Tu fuego se apagó y tú me prendes ya Tus brazos se impulsan vos a mí Y de mi cuerpo te borré Entiende lo que digo, ya no somos ni enemigos Puesto tiempo ya se fue Lo que soy, lo que soy, no tengo miedo a nada Ya se fue Puesto tiempo ya se fue Puesto tiempo ya se fue Hacia ti Puesto tiempo ya se fue Ohio Neverland ¡Gracias! 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 Puesto tiempo ya se fue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!